¡Hey crack! Si tú eres un delantero que los defensas te están fastidiando o cualquier cosa ya te tiene harta, mejor aplica la de Luis Suárez. ¡Hey! ¡Solo! 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 ¡Solo Luis! ¡Solo Luis! ¡Llévatela! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Oye Luis! ¿Quieres de mi manzana? ¡Toma! ¡Ran! ¿Qué pasó amigos de Titanes? ¿Cómo están? Aquí un servidor Luis Suárez. Yo estoy seguro que muchos me conocen porque el miércoles pasado metí nada más, así miren, tres pirulos al Madrid, ¿eh? Este sábado venimos con todo para igual meter otros tres o más, ¿eh? ¿Cómo ven esta barba definida, eh? Gracias a mi sponsorship que no puedo mencionar marcas, pero miren, hoy el vecino va a explicar tres jugadas mías clásicas típicas que hago en mis partidos, ¿eh? Y amigos, me indican aquí también mis amigos Titanes que tienen que comentar en la parte de abajo para que aquí Luis Suárez, es un servidor, el día de mañana en el clásico, les dedique un gol. Así que comenten, eh, Luis Suárez, dedícame un gol. ¡Ah, sí! Luis Suárez, dedícame un gol. ¿Cómo ven amigos, eh? Oye Luis, 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 no se te olvide de pedir likes para la banda. ¿Likes para qué? Aquí en YouTube es por likes, amigo. Pide de likes a nuestros subs. Ah, lo de likes, dicen que el pulgar arriba, pues igual que le den ahí el like, el pulgar arriba, para que yo siga apareciendo en sus videos de Titanes, y pues pueda estar así hablando con ustedes, amigos. Y bueno amigos, yo me despido porque Messi me está esperando para hacer un calentamiento previo, y los dejo aquí con mi amigo El Vecino. Bye, bye. Y bueno amigos, antes de empezar con estos tres increíbles regates de Luis Suárez, quiero agradecerle a Luis por abrirme el intro de este espectacular video. Ya sabes Luis, somos compinches, somos hermanos. Espero verte pronto en este canal próximamente con nuevas jugadas. Vamos a empezar con el regate más utilizado por Luis Suárez, el cual es una finta que ¡puff! humilla y se lleva increíblemente a sus rivales. Como les dije anteriormente, en este regate vamos a utilizar una pequeña finta haciéndole querer al rival, al oponente, que le vamos a dar un tiro hacia su cuerpo. Esta finta la vamos a hacer con la parte interna de nuestra pierna dominante, que en mi caso y el caso de Luis Suárez es la pierna derecha, y vamos a salir conduciendo hacia nuestro lado no dominante. Esta finta es bastante, bastante fácil de realizar, pero te voy a dar algunos tips, algunos consejos para que la apliques y la hagas aún más sencilla. Primer tip amigos, entre más creíble o más real hagas la finta, más fácil va a caer el oponente. Segundo tip, si ves que el rival cayó más o menos en la finta, métele un poco de colmillito y aviéntale el cuerpo hombro con hombro para que así lo desplaces y puedas ganar el balón. Tercer y último tip, esta jugada la puedes aplicar en cualquier situación del campo y de cualquier forma, ya sea a espaldas del rival, en frente del rival, con el balón parado o a velocidad. Segundo regate o más bien cañito, pana, túnel, como ustedes le quieran llamar amigos, que lo vamos a hacer con un solo toque. Vamos a ir conduciendo el balón por la banda derecha y cuando veamos que el rival está a un costado de nuestro lado izquierdo o está en forma de diagonal esperándonos, cuando veamos que sea el momento perfecto y el oponente se encuentre muy cerca de nosotros, vamos a darle un toque pequeñito con la parte interna de nuestra pierna dominante dirigiendo el balón hacia las piernas del oponente. Con esto sorprenderemos al rival de una manera magistral porque el rival pensará que ya no tendremos salida, pero... Al último sacaremos la casta, sacaremos la magia y humillaremos al rival de una manera increíble al estilo de Luis Suárez. El tip que te doy es que no te dé miedo intentar este pana, ya que tú pensarás que es muy fácil, muy tonto de hacerlo, pero amigo, Luis Suárez intenta en cada partido este pana y le sale. Así que amigo, te reto a que lo intentes, que no te dé miedo y salgas como todo un campeón en ese partido de fútbol. Tercer y último regata, amigos, tendremos un autopase bastante común de la leyenda viviente Pele. Este autopase no tiene mucha ciencia y explicación porque solo es darle un toque al balón dirigiéndolo hacia un costado del rival y nosotros nos iremos hacia el otro lado para así encontrarnos con el balón y salir conduciéndolo. Lo que he visto de Luis Suárez es que al momento de realizar este autopase ella lleva una velocidad generada. Así que el tip o consejo que te doy es que lo hagas como Luis Suárez, que lo hagas conduciendo el balón a una velocidad rápida para que así el rival no te pueda alcanzar ni el humo vea de tu movimiento y salgas como todo un campeón como Suárez. Y bueno, cracks, si te gustó este video no olvides darle like y si eres nuevo no olvides suscribirte y activar esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video y aprendas muchos regates, muchos skills al estilo de tus jugadores favoritos. chau chau ¡Ew!